hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnoturus vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo hoy vengo con la review con la reseña de una de las cámaras más importantes sin duda que hay hoy por hoy en el mercado y que así a grandes rasgos ya os digo que me ha gustado y bastante hablo de la olympus pues aquí lo tenéis todo el nombre o md e m1 mark 3 queréis ver cómo va esta maravilla pues empezamos olympus m1 mark 3 es la última generación de la gama más alta de la serie o md ya sabéis las cámaras más funcionales más de trabajo más serias de la casa olympus una cámara que desde que la he sacado del paquete y la he probado pues me ha gustado en general todo no hay mucho que pueda decir malo de la cámara la verdad bueno lo único si acaso que no me aclaro mucho con los con los menús de olympus pero porque no trabajo con ellos y claro me cuesta más trabajo pero una vez ya familiarizado un poco me parece una auténtica maravilla vamos a empezar por lo más básico por el tema físico es una cámara grande dentro de lo que cabe pero estamos hablando de un sistema cuatro tercios micro cuatro tercios ya sabéis y por ende todo es más tiende a ser pequeño la cámara es pesada en manos de la consistencia cuando disparas es algo que a la gente sobre todo que viene de todavía del mundo reflex le preocupa mucho eso de que yo es que necesito sentir la cámara yo lo decía al principio yo necesito sentir la cámara en la mano bueno pues esta cámara se siente en la mano es bastante tiene bastante buena ergonomía este esta curvita que tiene aquí para para poner el pulgar que es una evolución de lo que tienen sus hermanas menores pero mejor mejorado hace que este agarre sea perfecto tiene un grip muy muy consistente muy muy grande y en la mano se lleva maravillosamente ventaja en cuanto a tamaño del micro cuatro tercios bueno pues no tanto el cuerpo que aquí olympus no pretende hacer un cuerpo pequeño aunque no es muy grande siempre van a ser más pequeñas que la reflex son las ópticas esta óptica que monta esta óptica con la que la he estado probando es uno de los objetivos pro de olympus ya sabéis la gama tope de olympus y es el maravilloso 12 40 f 2 con 8 en todo el recorrido si comparamos esto con un equivalente en full frame pues nos daría miedo el equivalente a full frame o sea aquí tengo un 24 80 un objetivo zoom muy estándar 2 con 8 en todo el recorrido y fijaros la cosita que es para prácticamente irrisorio y en realidad muy acorde a la cámara es decir el conjunto me parece súper interesante la óptica también me ha gustado mucho pero de eso hablaremos más tarde que tenemos aparte de una muy buena ergonomía bueno pues tenemos ruedas de control por la parte de arriba muchas a mí me gusta mucho el sistema olympus me es muy cómodo de adaptarme para cambiar rápidamente los valores básicos el lf la velocidad obturación muy rápido un botón iso dedicado aquí al lado luego tenemos un dial de selección de modos que además tiene un bloqueo muy típico de gama alta de cámara y por lo demás pantalla por detrás abatible pantalla abatible totalmente para el lado lo cual es lo más indicado lo que más nos gusta bueno no sé si a todos pero a mí es lo que más me gusta como diseño de pantalla es lo que me parece más versátil para grabar vídeo para grabar para hacer fotografía para ángulos complicados para grabarse a sí mismo hacerse un selfie para todo esta es la pantalla más cómoda del mundo y además cuando la tienes cerrada como siempre os digo pues oye está protegida no la vas a rayar con nada como puede ocurrir con la pantalla por ejemplo de mi sony poco más que decir aquí abajo tenemos en la entrada de la batería una batería que tiene bastante buena autonomía no sé el dato oficial pero yo he trabajado con ella haciendo mucha ráfaga y mucha prueba loca porque es lo que hacemos cuando probamos una cámara y me ha aguantado bastante bastante bien así que no sé el dato os lo dejaré por ahí si lo miro por ahí por los libros de técnicos pero muy 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 bien otra cosa tenemos entrada en el lateral de una doble ranura para sd por fin una cámara hacía mucho que no tenían las manos una cámara con una doble con un doble slot para ese de esto como sabéis tiene muchas ventajas al menos a mí me parece una de las cosas más más interesantes en una cámara y pocas hasta que no llegamos a las gamas más altas nos lo ofrecen por el otro lado tenemos una entrada usb hdmi una entrada de micro y una entrada auriculares para testear el sonido lo he probado y la verdad es que es una comodidad muy grande os soy sincero yo con las cámaras con las que trabajo no tienen testeo de auriculares para el sonido y bueno ya estoy acostumbrado a saber bueno tengo mis mis barritas de nivel de audio y sé más o menos dónde tengo que ponerlos los los micros los niveles de los micros para que el audio sea medio bueno pero es verdad que el decir ostras además en una cámara que no conoces voy a poner aquí los auriculares y vale esto suena bien no tiene una calidad de audio muy brutal el testeo pero te vale para saber si estás picando el el sonido o no o sea que maravillosamente son una cuestión a nivel físico que no me ha gustado mucho y son las tapitas estas en las que tienes guardados los 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 conectores esto esto me pone nervioso además tengo la sensación de que antes o después se va a romper no no me he puesto a ver si la rompo pero ya he tenido que otros aparatos con este tipo de tapitas y me gustan muy poco me recuerda a las tapitas que tenían los primeros móviles resistentes al agua de sony fijaros lo que a lo que me ha recordado y no me no me gustan parece que con él con la usa el uso se vayan a obtienen en realidad estas tapitas con el uso a deformarse a no engancharse bien etcétera etcétera es lo único que llamó la atención a nivel negativo de la del diseño de la parte física de esta cámara aparte de eso dentro que tenemos los tenemos un sensor micro 4 tercios de 20,4 megapíxeles ya sabéis el sensor gordo de olimpus por cierto si queréis conocer toda la gama olimpus os dejo por aquí un enlace una tarjetita a un vídeo que tengo de este 2020 que olimpus comprar con una selección de las mejores cámaras de la marca y por supuesto si queréis estar atentos a más review como estas a más vídeos como este que olimpus me compro etcétera etcétera lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal y activar la campanita porque si no la activáis no van a llegar las notificaciones incluso activada a veces tampoco y va a ser un problema así que os animo a que lo hagáis que seguro que os va a merecer la pena como decía como decía dentro tenemos un sensor de 20,4 megapíxeles con un procesador súper rápido y esto nos permite hacer fotos con una resolución más que suficiente cualquier resolución por encima de 20 megapíxeles para mí es suficiente incluso para un trabajo profesional también es suficiente salvo para cuestiones muy concretas en las que uno pues allí necesita pues no sé igual moda igual algunas cosas que necesitan muchísima resolución pero la calidad de imagen que te va a dar una óptica como esta con 20 megapíxeles es más que suficiente ese sensor micro cuatro tercios nos permite no tener una resolución brutal sólo tenemos 20,4 megapíxeles pero en contraposición tiene sus cosas buenas sus cosas buenas es que tiene un estabilizador envidia lo no estabilizador que puede llevar llegar dice el fabricante hasta 75 pasos de estabilización con según qué ópticas también estabilizadas en concreto con el 12 40 f 2 con 8 que tengo yo aquí montado pero dice el fabricante que podemos estabilizar los dos unidos la estabilización que tiene él en la óptica con la estabilización de la cámara hasta siete pasos que es una auténtica burrada la verdad es que he grabado vídeo con ella mandando yo solo he hecho fotos con muy poco punto de con un punto de apoyo y la verdad es que parece que se para el tiempo los estabilizadores de olympus son maravillosos y este que es el de más alta gama pues es de chapó es una de las mejores cosas sin duda que tiene esta m1 mark 3 bueno pues aquí estamos viendo cómo graba la la olympus m1 mark 3 a mano alzada estoy bajando las escaleras a mano alzada y lo que quiero que veáis es lo bien que estabiliza parece que llevará un jimbal parece que llevará cualquier otro sistema de estabilización y no lleva absolutamente nada sólo la mano desnuda y moviéndome subiendo escaleras vosotros veis alguna vibración rara no verdad pues yo tampoco el autofocus es muy rápido y muy preciso tenemos 121 puntos de enfoque con autofocus de detección de contraste y de fase ya sabéis los dos el funcionamiento es muy bueno la detección de ojo es muy buena yo estaba haciéndole fotos a los críos a mis pequeños y ya sabéis que un niño se mueve mucho y detecta os pondrá por aquí algún vídeo muy interesante porque detecta enseguida el ojo lo 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 capta incluso con gafas de sol ojo incluso con gafas de sol es capaz de captar el ojo o bueno una aproximación donde estará la pupila con lo cual me ha sorprendido para bien y luego la inteligencia artificial le ha tiene un pequeño defecto que en estos días en los que estamos en esta nueva normalidad a la que nos acercamos pues hoy es un tema tener en cuenta en el debe de la gente de olympus y es que cuando empecé a probar la detección de ojo os cuento la anécdota bueno la probé en un momento en casa digo mira qué bien va me voy a un parque le digo a mi pequeña oye ponte ponte ahí vamos a ver cómo detecta el ojo esto para hacerte un retrato y no detectaba el ojo enfocaba sólo el punto a la cara no la cara y la cara y yo pero pero y dónde está porque no pilla el ojo qué pasa qué pasa qué pasa y después de un rato pensando mi hija iba con mascarilla digo irene quítate la mascarilla inmediatamente al quitarse la mascarilla por fin la cámara detectó el ojo de la niña es decir al poner al embosarte al poner una mascarilla en la cara la cámara la inteligencia artificial que busca el ojo se vuelve loca y no lo encuentra no lo encuentra te quitas la mascarilla y perfectamente lo encuentra bueno quizá habría que en alguna actualización de firmware ver la manera de incluir poder ver el ojo de una persona con mascarilla porque los días que corren es lo más normal del mundo tenemos un obturador súper rápido y súper resistente nos dice el fabricante que tiene como 400 mil posibles usos habló del obturador mecánico podemos obturar entre 60 segundos sin tener que tocar nada sin tener que tener un aparatito aparte podemos obturar entre 60 segundos o sea una una exposición de larga exposición una foto de larga exposición hasta uno partido 8 mil súper rápido sin ningún problema es un obturador os lo voy a poner para que veáis es un obturador muy 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 rápido muy silencioso también os lo voy a poner cerca del micro y veréis si le pongo la toma única pues igual no veis nada aquí a ver oh my god es súper rápido y súper silencioso suena muy poquito la cámara lo cual me parece algo también muy muy interesante el tema es que podemos obturar hasta uno partido 8.000 hasta 60 segundos que tenemos una ráfaga de 16 fotos por segundo es súper 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 rápida la cámara y además con un buffer en raw de hasta 36 fotos o sea que es algo brutal para cuando necesitas velocidad de disparo para la respuesta al iso ya sabéis que el sistema micro cuatro tercios es uno de sus puntos más débiles porque tenemos unos sensores pequeñitos y esos sensores pequeñitos pues implican por cuestión física que en principio no podríamos subir tanto de iso o empezaremos a notar el ruido antes de lo que nos podría interesar o antes que una cámara con un sensor más grande pero en el tratamiento del iso no sólo va la física sino también la parte lógica y evidentemente una cámara como ésta tiene muy buen nivel de tratamiento de iso y lo mejor que podemos hacer es irnos al ordenador y os cuento viendo las imágenes cómo gestiona el iso bueno pues ya estamos en el escritorio de mi ordenador y aquí tenemos las pruebas que he hecho con esta olympus para ver cómo sube de iso y la verdad es que es totalmente sorprendente porque teniendo en cuenta esa historia de haber que hay un punto como ya os he dicho físico que es cierto una cámara con un sensor más pequeño por cuestión de física en principio va a subir peor de iso que una cámara con un sensor más grande pero el tratamiento que hace olympus y el esfuerzo que hace olympus en esta máquina pues nos consigue hacer cosas sorprendentes aquí tenemos una foto hecha con iso 200 que es el iso nominal de la cámara ya sabéis que las cámaras de olympus su iso nominal es un es eso iso 200 y vamos a ver cómo va subiendo de iso estos con iso 400 evidentemente la calidad sigue siendo extremadamente buena vamos a subir hasta iso 640 iso 800 aquí estamos en esos 800 y el resultado es totalmente utilizable totalmente perfecto no hay nada que objetar con este iso seguimos subiendo iso 1250 vamos a irnos hasta iso 1600 un iso ya muy respetable y igual prácticamente estamos hablando de una calidad irrefutable vamos seguimos subiendo iso 2000 iso 3200 vamos a ver cómo se comportan iso 3200 nos acercamos y aquí en iso 3200 ya sí ya sí empezamos a notar un poquito ese ruido digital en la fotografía bueno totalmente utilizable pensad que lo estoy estoy acercando mucho la imagen totalmente utilizable pero si nos ponemos muy exhaustivos aquí si se empieza a notar el ruido seguimos con 6400 iso vamos a hacer un poquito de zoom para ver qué tal se comporta y como veis sigue aguantando bastante bien ya estamos en unos isos a ver es que aquí hay para que no lo tenga claro 2 universos el universo de esta cámara aguanta hasta 50 mil iso y el universo de los isos reales como digo yo entonces 6400 es un iso muy gordo para que nos entendamos en el día a día si quieres mantener una calidad fotográfica y oye aguanta ya esto para según qué cosas es utilizable para vamos a ver bastante utilizable con un 6400 porque repito estoy haciendo bastante bastante zoom la foto total es esta y tú no ves aquí sin ampliación sin recorte tú no ves el ruido el ruido digital por ningún lado así que como digo de hecho me ha sorprendido lo bien que gestiona el iso esta olympus 12 mil 12 mil 800 ya aquí así que notamos un poquito más de de grano de ese ruido y vamos a seguir hasta hasta el tope 25 mil 600 iso y bueno aquí así que notas evidentemente en todos lados lados de la foto el ruido y si haces zoom pues más lo vas a notar esto ya es mucho menos utilizable pero es que estamos al tope a 25 mil 600 iso es decir que esta m1 mark 3 gestiona el iso sorprendentemente al menos para mí bien muy muy bien para la grabación de vídeo nada más que remitiros a este vídeo de aquí que grabé enteramente en uno de los de los últimos vídeos del canal grabé enteramente con la olympus para probarla y la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria no estuve toqueteando ni perfiles de color nada lo hice un poco así en plan bruto para que nos entendamos pero quería probar y no hay mejor test que hacer un vídeo de los que yo aquí en el canal y no hay mejor test para vosotros que veáis ese vídeo y ahí lo vais a tener la calidad de imagen y cómo capta el foco enseguida no hay ningún tipo de problema a la hora de trabajar con ella en vídeo de hecho puede grabar 4k hasta 30 frames por segundo y con una calidad bastante bastante solvente aparte de todo esto bueno pues olympus siempre mete en sus cámaras una cantidad de tecnología que a mí me parece que hay que demandarle a los fabricantes de fotos de cámaras de fotos y que olympus es la única que rompe una lanza al respecto de esto de esto y nos va metiendo ya sabéis que tiene sistemas como live composite el pro el pro captur creo que se llama o algo así que es un sistema que va a captar fotos antes de que nosotros cerremos de apretamos totalmente el botón para así poder seleccionar de toda esa horquilla creo que dispara 14 fotos la que nos parezca mejor en fin una serie de inteligencias artificiales que nos pueden funcionar muy bien está concretamente tiene una que no había probado todavía yo en olympus creo que es la primera que la trae o al menos es la primera que yo uso que lo tiene y es el live nd es decir podemos por software recrear un filtro nd de hasta cinco pasos que está bastante bien entonces pues para hacer aguas sedosas y cosas así podemos trabajar sin necesidad de usar el filtro físico con ella es más la en la pantalla podemos ver recrea recreado a tiempo real cómo va a quedar la imagen que vamos a sacar con ese filtro esa recreación de filtro de cinco pasos os dejo por aquí algunas pruebas para que las veáis bueno pues para ver estas como digo inteligencias artificiales y alguna cosa cosita más vamos a volver al al pc y vamos a empezar precisamente pues por ejemplo creo que lo tengo aquí ya preparado por la ráfaga os hablaba de la ráfaga que tiene de creo que son 16 fotos por segundo y del autofocus bueno pues hemos hecho la típica prueba de hoy a ver si alguien corriendo aquí mi pequeña preparada para salir además súper cómoda con la mascarilla pero bueno es lo que hay pues vamos a ver cuántas pilla enfocadas cuántas no a ver he de decir un par de cosas que las condiciones de luz no eran las más ideales como veis había poca luz es decir el cielo estaba bastante nublado había menos luz de la de la caparenta porque digo que había menos luz de la caparenta porque además yo he sido muy malo he metido el objetivo a 2.8 por lo que más le va a costar no y lo he no me acuerdo con cuál distancia focal está está hecho esto pero creo estaba a tope o muy cerca del tope vale o sea con bastante tele con lo cual las peores condiciones para el autofocus no es el autofocus más rápido ni el más preciso de todo el mercado pero me ha sorprendido para bien igual que me pasó con la m5 mar 3 porque bueno las m10 que también he probado oye se quedan muy cortitas no y en este caso bueno pues aquí estáis viendo como al empezar a hacer la ráfaga pues la mayoría de fotos están enfocadas la mayoría alguna ahí por ejemplo había una que no fijaros como los con 8 se nota en el fondo como veis aquí se pierde un poco que no han captado bien pero que otra vez vuelva a pillar el foco y lo tenemos aquí tatata y aquí ya pierde pero pierde yo creo que más porque estaba demasiado cerca la pequeña que otra cosa pero bueno bastante bastante bien en unas condiciones muy malas que era de lo que se trataba que se trata de probar un poco la cámara por otro lado tenemos a ver que vea yo esto este tema es el el focus stacking que también tiene olympus incluido en esta cámara de manera automática es decir en vez de tener que hacer un focus stacking uno mismo haciendo moviendo el foco a diferentes lugares para luego tener todo o prácticamente todo enfocado en una foto macro por ejemplo pues aquí esta cámara lo hace ella no hace una ráfaga de unas cuantas fotos y las compila en un momento por software dentro de la cámara con lo cual una foto como ésta que la verdad es que no me acuerdo de dónde estaba aquí esto la información la información del archivo es una foto que está hecha a 2.8 y 40 milímetros obviamente como tiene que ser para que tenga desenfocado ya ves que la flor no está enfocada tiene enfocada esta parte pero la parte de atrás y la parte de adelante pues no están enfocadas bueno pues este es el resultado con el focus stacking automático ojo que el detalle es importante como veis recorta un pelo recorta un trocito no no el mismo enfoque que tenía con con él de manera normal sin utilizar la técnica no te lo respeta te recorta un poquito creo recordar que esto lo hice con él con el trípode por lo tanto no hay movimiento y es el recorte de la cámara pero como veis consigo tener enfoco prácticamente todo bueno aquí se me pide un poco porque hay una hondonada digamos en la foto en la perdón en la flor pero funciona bastante bastante bien y para terminar pues también hablar del como decía filtro nd a ver esta es una foto de agua de una piscina pues a plena luz del día como veis hace muchísimo sol con lo cual pues hay mucha luz y la velocidad de obturación que necesitas pues es muy rápida por mucho que quieras aquí tenemos que esta foto está hecha cerrando un montón el diafragma para para intentar tener menos velocidad de obturación pero aún así buscará una velocidad de obturación normal 1 partido por 60 con 1 partido por 60 ISO 200 que es el nominal de la cámara el menor que puedo poner no puedo poner no puedo forzarlo por debajo pero sin forzar el ISO nominal es este pues tenemos una foto normal de agua en la que el agua está congelada obviamente por las cuestiones o por la cuestión de las condiciones lumínicas no pero si utilizas el live nd consigues esto esto es una foto hecha con los mismos parámetros pero ya veis que tenemos un f 22 a 40 hizo hizo 200 pero tenemos entre 4 y 5 segundos de obturación esto lo hecho además a mano alzada el estabilizador de la cámara te lo permite y consigues sin más un efecto seda en el agua que es impensable con cualquier otra máquina me parece sorprendente que puedas hacer esto yendo por el campo tranquilamente o sea a mí que me gusta esto del paisaje y vas con los filtros y no tengo ningún problema pero ahora venga vamos a hay aquí se vendría bien el filtro nd ostras le das a un botoncito que lo puse yo para probar la cámara bien en un acceso directo porque era algo que me parecía súper interesante y pum ya tienes el filtro nd aquí tenemos el río janil que me fui también a hacer fotos por ahí para ver también el rollo de esto es un jpg directo y yo aquí no tocado nada aquí se pueden recuperar luzes etcétera pero pero bueno no 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 he tocado nada y bueno aquí veis el efecto seda en el agua con el filtro nd este digital que tiene la cámara que me parece una auténtica pasada también tenemos el sistema famoso de olympus de fotografía de alta resolución ya sabéis esta composición que puede hacer la cámara que en este caso puede llegar hasta una foto de 80 megas de resolución una cámara que tiene sólo 20 pero dejándola tranquilamente sobre un trípode preferiblemente aunque te da la opción de hacerlo también a pulso pero para que funcione esto bien lo suyo es dejarlo en un trípode tranquilamente y ella en un par de segundos a tres capta una foto haciendo moviendo el sensor y captando más cantidad de información de lo que captaría con una sola toma componiendo una foto de hasta 80 megapíxeles de resolución que para trabajos concretos pues digamos que tenemos una herramienta para solventar esa falta de megapíxeles que tienen este tipo de cámaras en algún momento concreto pues te puede valer sobre todo para cosas obviamente estáticas es decir se me ocurre lo más fácil fotografía de arquitectura oye te mandan un trabajo donde tienes que hacer fotografía arquitectura de unos edificios necesitan mucha resolución perfectamente pones tu cámara en el trípode y disparas hasta 80 megapíxeles de resolución y la calidad es bastante aceptable y poco más que decir es una cámara que da lo que uno espera que dé me ha sorprendido gratamente el autofocus porque aunque el autofocus de la m5 mar 3 que probamos hace poco me gustó mucho pues éste lo visto todavía mucho más fiel mucho más exacto un autofocus al nivel de las mejores del mercado y me ha sorprendido mucho también me ha sorprendido mucho la velocidad de disparo y que el obturador suene tan poquito y lo demás no me ha sorprendido porque me lo esperaba y suelo decir que funciona también como como esperaba una cámara que tiene muchísimas posibilidades un sistema que ni mucho menos está muerto en micro cuatro tercios y esta o m1 m10 mark 3 o md m10 mark 3 perdón nos demuestra que tanto a nivel aficionado como aficionado avanzado como a profesional son unas cámaras muy muy interesantes gente de poco más si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros al canal si no lo estáis todavía y dadle a la campanita si queréis me podéis seguir por mis redes sociales aquí os dejo mis instagram que es la red social donde estoy más activo y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en tecnatulus hasta la próxima